Teniente Verdalle, ya tengo la ubicación de la operación, ¿dónde va a ser? No, 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 usted no me lo va a creer, es en Punta Cana. ¡Pun, yo! Sí, eh, los culpables, Puncana. Puncana.com son los que están organizando todo, se van a llevar a todos nuestros artistas. ¿Usted sabe quién va para allá? Va Leniel, va el Micha, va el Chacal, los Pichiboy y Facundo Correjo. Bueno, tengo que ir yo, eh, tengo que ir yo para poder estar allí informando de todo lo que va a suceder. Lina Rajabá también va, bueno, aquello se va a acabar el mundo con Puncana. Sí, son los culpables, Puncana.com. Le están acabando con el mercado aquí en Miami, le están tumbando todos los clientes a todo el mundo porque son los mejores. Y vuelan con Latam. Oiga, si usted ve, si usted ve las latas de Latam, los aviones chicos y la primera clase, increíble, qué confort. Con el de Verdalle, yo lo siento, yo también me voy para Punta Cana con los mejores, con Puncana. Ay, con Puncana.com, llama a 305-40-3625. Es que tú tienes que viajar con Puncana. No, no, no.